Curiosidades sobre el mundo de la pintura Edvard Munch pintó El Grito, no una, sino cinco veces. La que todos conocemos es La Quinta Versión, pintada en 1905, que finalmente terminó siendo la mejor. La Mona Lisa es uno de los cuadros más enigmáticos, no solo de la obra de Da Vinci, sino de toda la historia del arte. ¿Sabes cuánto tiempo tardó el pintor en realizar este retrato? Pues sin más ni menos que cuatro años. ¿Sabes en qué se inspiró Dalí para pintar La Persistencia de la Memoria? Pues muy simple, en observar pedazos de queso camembert derretidos por el sol. Ahora ya sabes, la inspiración está donde menos lo esperamos.